Hasta ahora, aparentemente, para el 11 de octubre se normalizarían todo lo que son vuelos y transportes terrestres vía colectivo, pero aparte de eso, de que a nivel nacional tomen esa decisión, cada provincia tiene la autonomía de decidirlo, si va a recibir o no. Eso, por supuesto, beneficiaría mucho a nuestro sector, que sigue en las mismas condiciones desde los primeros días de la pandemia. Nosotros, desde la Cámara Hotelera Gastronómica, a nivel nacional, tuvimos una reunión con consultoras que nos dieron los parámetros de cómo está la situación nuestra y creo que vale la pena aclararlo que todo lo que es hotelería y gastronomía es la actividad que más ha bajado de todas las restantes a nivel nacional. O sea que el turismo y la hotelería están con niveles muy bajos de ocupación en hotelería o en gastronomía, más allá de todas las actividades restantes como la de comercio, etc. Y esa es una realidad que creemos y consideramos que deberían tomar a nuestra actividad como un caso especial, teniendo en cuenta que es la actividad económica que más ha bajado a nivel nacional. Eso para nosotros sería muy importante, que nos permitan tomarlo como un caso especial, junto con las autoridades tanto nacionales como provinciales. A raíz de eso, la semana pasada presentamos una nota con un pedido de audiencia como para ver si podemos, con el gobierno de la provincia, coordinar algunas acciones como para volver a retomar nuestra actividad. Son muchas las alternativas. En un principio, lo que nosotros manejábamos, tanto de la gastronomía, que es la actividad que más necesita hoy volver a la actividad, es tratar de seguir trabajando en sus establecimientos con todo lo que sea, lo que nosotros le llamamos turismo interno, solo con santiagueños, hasta que se puedan empezar a abrir las fronteras de a poco a nivel nacional y luego en la última etapa a un nivel internacional. Pero consideramos que hoy, con todos los protocolos que tenemos definidos desde hace meses, la gastronomía local está en condiciones de empezar a trabajar con todos estos protocolos para que la gente, evidentemente, no se contagie. Está claro de que la prioridad es la sanidad, en eso coincidimos absolutamente, pero tenemos la confianza de que estamos preparados para recibir a turistas, repito, locales, solo de la provincia, solo de Santiago del Estero, para más adelante con mucha prudencia ir a otra etapa.